El temor significa respeto, hay muchas personas que Dios no les da sabiduría porque ellas no respetan a Dios, tampoco a las cosas de Dios, cuando usted pierde el temor, cuando usted pierde la reverencia, el cuidado, la consideración, el respeto, usted le comienza a ser una persona reprochada y reprobada por Dios. La Biblia dice en el Salmo 128 que la persona que teme al Señor le irá bien, usted quiere que le vaya bien, por favor tema a Dios, tema al Señor, temer a Dios no es tenerle miedo, es respetarle, yo no le soy infiel a mi esposa simplemente solo porque la quiero mucho, no, yo soy fiel a mi esposa porque yo tengo temor a quien? A Dios, cuando usted viene aquí y entrega una ofrenda, yo no pongo mis manos en este dinero, no le robo su diezme y su ofrenda, no es porque yo respeto a usted solamente, sino porque yo temo a quien? A Dios, muchas cosas yo no hago en mi vida, no es porque yo soy mejor o soy perfecto, no las hago porque temo a quien? Aunque nadie me esté viendo, yo sé que Dios me está viendo y yo sé que Él algún día me va a mostrar todo lo que hice, cuando una persona no tiene temor a Dios, ella le falla, ella le falta el respeto, ella le es infiel y el problema de Él porque muchos hoy no tienen sabiduría es la falta de temor, Ellas piensan que nunca les va a pasar nada, ellas piensan que Dios no los está viendo, cuidado, teme a Dios, la Biblia dice que la persona que teme a Dios le irá bien y ella feliz será, quien quiere ser feliz? Tema al Señor, tenga temor, tenga temor, respete a Dios, quizás usted puede no respetarme a mí, yo soy hombre, está bien, no hay ningún problema, pero a Dios, respete a Dios, respete a Dios, yo no tengo esta Biblia tirada aquí, no es porque es una Biblia especial, sino porque yo temo a su palabra, cuando usted teme a Dios, usted es fiel a la mujer que Dios le ha dado, es fiel al hombre que Dios le ha dado, usted no miente, usted no roba, usted no vive en la pornografía, usted no destruye su cuerpo, usted no destruye la vida de otras personas, porque usted tiene temor a Dios, usted respeta a las demás personas, porque usted cree que Dios le está mirando, entonces tenga temor, cuando usted comience a temer a Dios, a respetarle, vendrá la sabiduría, y con la sabiduría, mucho dinero, usted no hace negocios ilícitos, no es porque usted es una persona bondadosa, sino porque usted teme, comience a seleccionar sus amistades, y a los lugares que usted va, por temor a Dios, usted va a ver si usted no será una persona próspera, tema a Dios y a usted le irá bien, amén?